Hola, les quiero hablar sobre una noticia que me parece que es bastante interesante justamente porque podemos hacer cierto análisis, cierto pensamiento crítico de fondo a partir de un hecho que está ocurriendo en la actualidad que no podría ser muy complejo viendo el hecho por sí solo sino que podemos hacer un pequeño análisis para sacar cierto análisis teórico que vamos a ver un poco más adelante y tiene que ver con la noticia que en España, particularmente en Cataluña, en Barcelona ha aumentado sustancialmente el crimen ¿Por qué ocurre esto? Hay distintos factores, pero lo que se ha llevado justamente con este aumento del crimen es que aproximadamente hay 300 robos al día en Barcelona que es un número bastante alto lo que es por un lado impulsado por el tema del aumento del crimen y de organizaciones criminales en Barcelona pero no solo también por organizaciones criminales que lo hacen simplemente por una utilidad personal de que cometer el crimen para obtener un beneficio sino también porque han ocurrido ciertos crímenes que se han observado en Barcelona por parte de grupos politizados particularmente anarco-colectivistas que también muchas veces se les llama anarco-comunistas que han hecho ataques particularmente en contra de turistas en Barcelona ya se han observado que estos grupos anarco-colectivistas en Barcelona han atacado a buses turísticos con el hecho de que ellos mencionan que no quieren que lleguen turistas a Barcelona y que no deberían estar allí como dicen acá las declaraciones de BATSAC que es este grupo que lo está haciendo que este bus y los buses de turistas y los turistas en general no tienen nada que hacer en Barcelona y no quieren que haya turistas de ningún tipo y por lo tanto están atacando estos buses de turismo que van desde distintos países a ver la ciudad de Barcelona que es bastante turística y después regresan a su país pero más allá de eso quisiera en vez de enfocarme tanto en ver las cifras del crimen en la reacción que esto ha producido porque esto nos muestra al igual como está ocurriendo en Chile en numerosas ocasiones o en distintos países que hay una cierta falla constante por parte de los cuerpos de seguridad estatales lo que lleva a uno a pensar qué ocurre cuando en alguna sociedad en algún lugar el Estado fracasa en su labor y particularmente la gente se le deja su libre albedrío para poder organizarse de la manera que ellos quieran normalmente uno escucha a personas decir que en realidad no ante la falta del Estado que otorgue seguridad que lo llaman como uno de estos servicios esenciales que tiene que dar el Estado en realidad nadie lo va a hacer y muchos critican la idea de que el Estado no sea el que se encargue de estos sistemas porque dicen que si el Estado no presta estos servicios no lo va a hacer absolutamente nadie por lo tanto lo tiene que hacer el Estado lo que es completamente falso es una mentira ya lo he mencionado en videos anteriores y también nuevamente se observa que esto no es así porque ante el fracaso más o menos sistemático de la policía española en Cataluña y particularmente en Barcelona se observa que en la ciudad de Barcelona han comenzado a surgir grupos de ciudadanos que son seguridad ciudadana no seguridad ciudadana asociado con las municipalidades sino que simplemente organizaciones voluntarias entre personas individuales, ciudadanos que se otorgan seguridad de manera mutua y se ha observado que se han comenzado a formar estos grupos que ya van más o menos no sé si no es la palabra armados porque no van con armas de fuego sino que van con ciertos palos con gas pimiente con ciertos trajes a lugares como el metro las calles para hacer ciertos patrullajes y observar que no se produzcan crímenes lo que a mí me parece que es bastante positivo porque muestra que la gente de manera voluntaria cuando hay una necesidad o lo hace una empresa o las mismas personas de manera individual se asocian con otras para otorgarse servicios de seguridad y nos muestra que en realidad ante la ausencia del Estado prestando alguno de estos servicios en realidad igual las personas se asocian para buscar una solución al problema por lo cual es una falacia es una mentira esta idea de que solo el Estado puede prestar estos servicios ya hemos visto en el pasado en este canal y que lo vamos a poner al final del video para que aparezca en pantalla y puedan ver ese video en particular que en realidad hay lugares como Cherán en México donde se expulsó al Estado y justamente los mismos ciudadanos se encargan de hacer el tema de la seguridad no son funcionarios públicos sino ciudadanos particulares que lo hacen de manera voluntaria entonces este tema de las asociaciones ciudadanas que pueden luchar contra el crimen no es algo nuevo y muestra que es mucho más efectivo menos costoso y también una muestra de la libertad individual de las personas que no dependen directamente del Estado y no es algo simplemente en España recordemos que ya en Chile para dar un ejemplo y en otros países latinos esto ocurre mayor ejemplo de esto es justamente lo que ocurre con las detenciones ciudadanas que se observa en numerosas ocasiones como muchas veces son los mismos ciudadanos los que detienen a criminales los que logran apresarlos y en el caso de Chile y me imagino que también en otros países latinoamericanos con el aumento del crimen se observó que comenzaron a surgir grupos también como están ocurriendo ahora en Barcelona de individuos que se estaban asociando y se compraban ciertos trajes entre ellos usaban gaspimiento unos palos y hacían seguridad voluntaria y aquí en Santiago de Chile por lo menos se habían comenzado a formar en numerosas comunas estos grupos de vecinos que se asocian de manera voluntaria en seguridad ciudadana pero que finalmente se han terminado eliminando en Santiago de Chile porque en su momento el Estado dijo que no estaba legalmente autorizado y que ellos no querían que hiciera eso que el rol del Estado estaba con el tema de la policía así que se iba a hacer ilegal la temática y que no se permitía la formación de estos grupos ciudadanos entonces no es que no se pueda no disculpen no es que no se vayan a formar estos grupos la gente de manera individual los quiere formar el tema es que en la actualidad observamos que muchas veces son los Estados los que impiden la formación de estos grupos de seguridad ciudadana y que ellos voluntariamente den su seguridad de manera más libre porque le hacen competencia al Estado en una de sus facultades que nos tratan de convencer que es inherente a él y que tiene que estar presente como es el tema de la seguridad que observamos que en la práctica no es así pero además de la organización ciudadana está el caso de las compañías privadas que dan seguridad privada y esto también lo quiero dar como un ejemplo porque incluso si no se quitara completamente las regulaciones sobre el tema se podría hacer el hecho de que fueran compañías privadas las que den el tema de la seguridad reguladas por el Estado que me parece menos positivo que la idea de llegar a sistemas como el de Cherán en el que son los ciudadanos los que lo hacen de manera libre y sin regulación estatal o casos como Burgaon en la India donde eran compañías privadas sin regulación que lo hacían y era mejor el servicio mejor la seguridad y también más bajo el costo pero incluso si tomamos en cuenta el tema de las regulaciones dentro de un Estado tenemos ejemplos en Estados Unidos donde se observa que se pusieron a competir a policías privados con policías públicos y hay lugares como la ciudad de San Francisco donde se observa que mejora la calidad del servicio que además tiene un costo menor hay menos casos de corrupción y en realidad de manera generalizada un mejor servicio de la compañía privada que compite con el servicio estatal de policía que es el caso en San Francisco California de Estados Unidos pero también hay otros casos donde por ejemplo en Texas que es un estado de Estados Unidos más republicano más de derecha donde hubo un pueblo que se privatizó por completo la policía desapareció la presencia de la policía estatal y lo que se observó en este pueblo fue que se redujo en un 60% los crímenes tras pasar un año que los costos se bajaron bastante están ahorrando 20 mil dólares al año en comparación a lo que costaba la policía estatal para este pueblo y también se observó que la calidad del servicio aumentó particularmente ellos mencionan porque lo que ocurre en Estados Unidos ocurre en numerosas partes es que la policía normalmente se le llama cuando hay un problema y van a cada caso por parte de la seguridad estatal mientras que esta policía privada lo que hizo fue que como lo vio como un negocio hicieron un estudio de la zona investigaron cuáles son las zonas con más criminalidad donde se repite por estadísticas la mayor cantidad de crímenes y la policía privada se encargaba justamente de patrullar con mayor regularidad esa zona y lo que ellos hicieron fue llegar a acuerdos con los vecinos de determinar cuánto iba a ser el porcentaje que iban a responder de las llamadas y cuánto iban a enfocar en patrullaje y lo que ellos hacen y que ha sido muy efectivo esta policía privada es el hecho de que están 80% del tiempo patrullando distintas zonas del pueblo y un 20% de su total de tiempo asistiendo a llamadas por problemas que tengan las personas y con esto se observó una baja en el 60% por parte de los crímenes que es una baja sustancial además de que es menos costoso y tiene una mayor efectividad aunque algunas fuentes estatales estaban disputando eso y decían que en realidad la baja había sido un 32% del crimen en vez de un 60% tratando de bajarle el perfil pero incluso si aceptamos esos números que vienen de instituciones estatistas podemos observar que incluso así es una baja sustancial aunque otros estatistas han intentado descartar diciendo que no sabemos con certeza si ha bajado o no el número de crimen pero incluso otros que han intentado descartar esto por completo porque les atacan una de sus vacas sagradas como es el tema de la seguridad pública ellos mismos admiten que en el peor de los casos no estaría bajando la criminalidad y estaría exactamente igual pero si sería más barato entonces incluso en el peor de los casos que ponen todos los estatistas en Estados Unidos para atacar este tipo de iniciativas se observa que incluso en esos casos sería más barato aunque se mantuviera los mismos números en la criminalidad aunque yo no creo mucho en esas estadísticas que vienen justamente de grupos más de izquierda y particularmente grupos estatistas porque ellos tienen un interés particular en no mostrar que esté funcionando este tipo de temáticas porque va en contra de las funciones estatales y en realidad en su pensamiento estatista que tienen de fondo pero además este tema las compañías se ha extendido parcialmente por ejemplo en Alabama en Estados Unidos se han comenzado a eliminar ciertas regulaciones y esto particularmente en el sur de Estados Unidos con respecto a la seguridad privada y se observa que ahora en Alabama aunque no se haya legalizado por completo el tema de la seguridad privada se está autorizando la creación de policías privadas por parte de iglesias y ciertas asociaciones y quiero que lo tomen en cuenta esto también para que se den cuenta que ante la ausencia del estado las personas de manera individual hacen muchas veces las mismas gestiones y de mejor manera otro ejemplo son los controles fronterizos ya hablamos con anterioridad como hay grupos de ejércitos privados de milicias podríamos decir y otros que son ejércitos compañías privadas que están al interior de Estados Unidos si no me equivoco son aproximadamente 200 ejércitos privados que dan vueltas por Estados Unidos que son de números sustanciales y muchos de estos son de personas más bien de derecha de algunos pocos de gente de izquierda aunque principalmente gente de derecha y lo que se observó con el tema de la crisis migratoria que tiene Estados Unidos es que justamente las personas de estos ejércitos privados van de manera voluntaria a hacer control fronterizo incluso se observa que hacen mejor control fronterizo que los funcionarios públicos y lo que ellos hacían era después entregarle a las autoridades públicas las personas que tenían en la frontera con México y justamente también aprovechaban de generar una buena cantidad de dinero haciendo como un programa de reality mostrando como detenían personas y con el caso del muro que quieren construir en Estados Unidos con México en su momento se rechazó el financiamiento para el muro de Trump por parte de los demócratas para financiar la frontera con México poner un muro enorme y por lo tanto numerosas personas privadas decidieron financiar de su propio bolsillo por su propia cuenta la construcción de un muro entonces decir que este tipo de controles fronterizos que la frontera que el tema de la policía tiene que ser estatal o si no nadie lo hace o sale mal es totalmente falso bajan los costos la gente lo hace de manera voluntaria y el nivel de la calidad del servicio es mucho mejor además de que está el tema de una moralidad de que se permite a la gente asociarse de manera voluntaria para hacer este tipo de cosas y permite de esa manera rechazar bastante el autoritarismo que viene del estado y con el caso del muro que estaba mencionando 300.000 personas en Estados Unidos financiaron el tema del muro y se logró recolectar 24 millones de dólares y comenzaron a construir un muro privado en territorios privados en la frontera con México y aunque ahora el muro se está construyendo este muro privado en la frontera con México se observó que en realidad no es que no sirva lo que están haciendo porque hacen buena seguridad sino que ahora la misma ley es el estado el que les impide utilizar este muro como control fronterizo porque dicen que la ley no les permite hacer esto entonces al igual que con el caso aquí en Chile de estos organismos privados que se organizan para la seguridad de organizaciones ciudadanas en Estados Unidos también limitan este tipo de actuaciones y se observa que no es que no aparezcan y no se puedan hacer no es que el estado sea indispensable para estas gestiones sino que muchas veces es un discurso que se repite constantemente para fundamentar todas estas potestades y poderes que se le da al estado que le dan un control sobre la sociedad y también de esa manera cuando empiezan a surgir de manera individual de manera privada este tipo de organizaciones y respuestas ante estos problemas que se dice que de manera particular no deberían aparecer pero se observa que en realidad se aparecen es el mismo estado el que los termina limitando y atacando para tratar de eliminarlos y de esa manera eliminar una competencia y una posible amenaza para su poder que tiene sobre la población y justamente por eso me pareció un tema bastante interesante pero antes de terminar este video quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla así que muchas gracias a los patrocinadores y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente hasta luego chau ¡Gracias!